Bueno, pues todos los jueves, ustedes saben que a esta hora tenemos el segmento Comiendo a Gusto, pero hoy, este mes, se va a llamar Papeando a Gusto, porque estamos en el mes de la papa y el Ministerio de Agricultura está haciendo un gran, gran esfuerzo para la promoción de la papa y tenemos aquí nada menos que al Ministro de Agricultura, Luis Ginoquio, y al señor Miguel Quevedo, especialista en los temas de papa. Caballeros, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, Augusto, ¿cómo está? ¿De qué se trata? ¿Estamos en el mes de la papa, el día de la papa? ¿Por qué se requiere promover el consumo de la papa? ¿No estamos comiendo mucha papa acá en el Perú? Bueno, siempre los peruanos podemos comer más papa, eso sin duda, y ya el Ministerio en los últimos años ha venido haciendo campaña y los niveles de consumo de papa se han elevado notablemente en los últimos años. ¿Ah, sí? Hasta llegar hoy día ya a niveles de más de 80 kilos per cápita de papa, y eso significa promoción, que hemos venido reiterando. O sea, hoy comemos los peruanos en promedio 80 kilos de papa al año. Sí, 83 para ser más exactos, y el año 98 consumíamos 62 kilos de papa. En el 88, o sea, en 12 años se ha incrementado en 14 años, ¿no? Sí, digamos, en 14 años se ha incrementado de 62 a 83, o sea, más de 20 kilos. Y eso uno siempre, para tener como referencia, ¿tienen ustedes algún indicador de qué sería lo óptimo? No sé, ¿países de tamaño parecido? ¿Cuánto consumen? ¿Cómo estamos? Bueno, en realidad la papa es el producto que más se consume en el Perú, desde el punto de vista de los productos de la tierra, ¿no? Y es lógico que así sea, porque nosotros somos una de las cunas de la papa, la papa es de la biodiversidad peruana. De las 3.900 variedades de papa que hay en el mundo... ¿Cuántas están acá? 3.000 están acá. Ah, su... Entonces quiere decir que hay de las 191 especies que existen de papa en el mundo, o sea, en América, porque es un producto de las Andes, 91 están acá, o sea que 3.000 de 3.900 y 91 de 191. Quiere decir que la papa es un cultivo que nosotros consumimos 4 millones de toneladas por año, y es el producto cuyo valor de la producción es el más grande. Entonces, por ese motivo, porque estamos en el mes pico también, en el mes de mayo... Ah, sí, el mayo es el mes pico... De la cosecha. Ah, de la cosecha, claro. Porque la papa es un cultivo secano, se siembra con las lluvias naturales, ¿no? Entonces, justo los meses que se toma la papa, que son 5, se siembra en noviembre, diciembre, y abril, mayo es donde se produce el pico de cosecha, y por eso es que nosotros debemos promover el consumo para apoyar a nuestros hermanos y hermanas campesinos y campesinas de los Andes, especialmente, porque papa se siembra desde los cero metros hasta los 3.500 metros. Y va cambiando, estamos con el señor Miguel Quevedo, el pesadista en papa. ¿Cambia mucho la papa que sale según la altura? ¿Por qué salen papas diferentes? Sí, bueno, como dijo el señor Ministro, hay una tremenda biodiversidad, son 3.000 variedades de papas peruanas que sembramos en 19 regiones, y cada región tiene diferentes pisos altitudinales. Por eso es que se dice que podemos sembrar desde 100 metros sobre el nivel del mar, inclusive está llegando a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ahora, ¿por qué es diferente? Porque los suelos, los climas, las latitudes, las temperaturas y el manejo son diferentes. Por lo tanto, la producción y el rendimiento de estas variedades peruanas es diferente. Ah, sí. Y cuando hablamos de 3.000, pero comercialmente, así que están en la cadena de valor, ¿cuántas son? Bueno, del grupo de variedades comerciales nuevas, que no son más de 60 variedades en el mercado, tenemos aproximadamente unas 6 variedades, las más conocidas. Por ejemplo, Canchan, Yungay, Perricholi, Andina, Huanquita, Serranita, y el otro grupo es de las papas nativas, que tienen 5.000 años de antigüedad. Ahí están pues la María Tumbay, Peronita, Guairo, Guamantanga como tío. Pero el resto, que no están en comercialización, están en las comunidades campesinas, ahí esperando ser descubiertas, ¿no? El resto de las más de 2.000 están ahí. Yo lo que conozco son la papa rellena, la papa lacado, a la huancaina, ya luego de un proceso previo. Por supuesto, la papa cumple tres grandes objetivos. ¿Qué son cuáles, ministro? Que son la conservación de los recursos naturales, es decir, nuestros productores de papa contribuyen con la biodiversidad del Perú, conservando estas variedades y especies que si no hubiese habido esa labor, si no existiera esa labor de conservación, se hubiesen podido extinguir. Así como se extinguen los animales, pues se extinguen y ya nadie las colecciona, nadie las colecta, y se van perdiendo. Entonces hay un gran aporte de la conservación de los recursos naturales, y qué sorpresa sería que de una de esas papas que los productores humildes de la sierra a los altoandinos cuidan, quién sabe si ahí vamos a sacar una substancia que retrase la vejez, o que curie una enfermedad tremenda. Entonces la biodiversidad, ese capital genético es conservado por nuestros productores. ¿Y quién se está encargando de ese trabajo tecnológico de investigación, de apoyar para poder encontrar ese tipo de virtudes en la papa? Bueno, nosotros... Y en general en los productos peruanos. Nosotros en el Ministerio de Agricultura tenemos al Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es el INEA, que se encarga de todo el tema de generación de conocimiento, transferencia del conocimiento, la innovación, que es la aplicación económica del conocimiento, pero también tenemos en el Perú el Centro Internacional de la Papa. Es cierto. Que es una institución mundial, donde es un consejo consultivo que tiene 14, 15 centros, el del arroz en Filipinas, el del maíz y trigo en México, el de la papa en el Perú. Entonces, el segundo aporte es a la seguridad alimentaria, ¿no? Los peruanos, estos 4 millones de toneladas que consumimos al año, la producen 600 mil productores. O sea, es un cultivo con un gran peso social. Claro. 600 mil productores en 300 mil hectáreas. Quiere decir que estamos hablando de media hectárea en promedio por productor. Y el tercer aporte son los proyectos productivos. La papa, además de cosecharse y cultivarse como producto agrícola, es transformado, por ejemplo, en la tunta, que es una deshidratación que se hace por efectos del frío, ya sea el frío a las alturas o el frío de las aguas gélidas de los Andes. Que produce un daño que se convierte en una deshidratación y que luego los habitantes de los Andes y nosotros también en la costa la consumimos en forma de chuño, en otras formas. La papa seca también la comemos en nuestra gastronomía. El tokosh, que es una papa fermentada. Y también todo lo que son las hojuelas. Todo eso ya son proyectos productivos que... Interesante. Que permiten aumentar el valor agregado. En un catálogo o algo, está así un libro donde se puede así este... Justamente le vamos a presentar este libro, le vamos a dejar un ejemplar de este libro. Ah, mira, acá está. Que produjimos, donde está todo el mundo de la papa, las diferentes versiones, las diferentes variedades, las diferentes especies, sus recetas, el origen, ¿no? La papa se produce en muchos departamentos del Perú. La tenemos en Principal Productores, el departamento... En diecinueve regiones, ¿no? En diecinueve regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de productores, tenemos ciento cincuenta mil productores en Puno, setenta y dos mil en el Cusco, cincuenta y cuatro mil en Junín. En Cajamarca tenemos cuarenta y dos mil, cuarenta y nueve mil productores, en Huánuco cuarenta y seis mil, en Huancabelica otro tanto. Y por producción, Puno también es el principal departamento. Puno. Ah, Puno es el principal. Puno, seguido de Huánuco, de Junín, de Cusco. Como vemos, es un producto, pues, mayoritariamente de la sierra. Claro. Aunque también se cultiva en la costa, la papa más moderna en cuanto a empresa agraria está más en la costa. Qué interesante, ¿no? Pero el mundo de la papa es un mundo andino, ¿no? Y por eso es que además destacamos en este mes de mayo el aporte de los Andes a la alimentación del país. Qué estupendo, la verdad. Por eso este mes, aquí este programa que se llamaba Comiendo a gusto se convierte en papeando a gusto. Ministro, les pido que podamos ir a una breve pausa y venimos titulares y venimos con más sobre la papa, que la verdad que está interesantísimo. Ya venimos. Bien, la verdad que estamos muy contentos. Estamos acá con nuestro mandil, con el ministro de Agricultura, Luis Guinoquio, con Miguel Quebeo, especialista en temas de papa, porque estamos celebrando el día o el mes de la papa, ministro. El día de la papa, el 30 de mayo. El día de mayo. Para nosotros, pues, mayo es el mes en que la producción de papa llega a su máximo esplendor. Y por eso es que recomendamos y exhortamos a los peruanos todos los meses de mayo a que si bien el 30 es el día de la papa por una institución que se definió, el mes es un mes propicio para hacerle un homenaje a nuestro cultivo milenario y a todos los cultivos andinos. No olvidemos que el año que viene va a ser el año internacional de la quinoa también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, ya estamos preparándonos para el año que viene. Ah, qué bueno. Y me estaban comentando que, ¿cuándo van a ir a Huancabelica? Va a ser el día ahí principal, ¿no? El 30 de mayo. El 30 de mayo. Ahí va a ser, vamos a ver conferencias, va a haber eventos técnicos y vamos también a elegir a la señorita Sumag Huaita, que en la región Huancabelica como la señorita papa nativa, ¿no? Mis papa nativa. Ah, mis papa nativa. Claro, porque precisamente es el mensaje, las papas nativas tenemos que el mundo las redescubra, como la que estamos comiendo ahorita degustando. Es papa nativa. Es buenísima esta, ¿no? Así es. Esa está llegando a Europa ya, la estamos exportando a partir de los productos de Huancabelica. Y yo solo consumir localmente. ¿Cómo estamos mandándonos para entrar en mercados del extranjero? ¿Estamos vendiendo más papa afuera? Sí, estamos exportando papa procesados en hojuelas, en chips. Una organización del distrito de Pasos, en Huancabelica, está exportando contenedores completos, contenedores completos de papa nativa y van a Francia, van a Holanda y van a Bélgica. Entonces los europeos ya desde el año pasado están consumiendo contenedores completos. Es decir, de un departamento que tiene una alta incidencia de pobreza, se está mandando un mensaje a la agricultura peruana. Eso explíquenos, a ver, antes acá el señor Miguel Quevedo nos está explicando cómo estamos viendo estos productos de Mr. Chips, que estos se venden acá en todos lados y que usan, ¿no? Y es la papa. Esta papa, Miguel, ¿qué de particular tiene? Es una papa que tiene amarillita como la papa, pero tiene un moradito al medio. Sí, bueno, estas variedades promisorias, que nosotros las llamamos las nuevas, que las queremos hacer conocer, son variedades que el Centro Internacional de la Papa, con el INEA, el Ministerio de Agricultura, ha estado evaluando en las características de fritura. Y no solamente es para fritura, sino también en la cantidad que tengan de vitamina C, de hierro, de magnesio, de zinc. Entonces, la papa no solamente es un alimento, también tiene su importancia nutritiva. Entonces, como decían, ese color morado, por ejemplo, como esta variedad leona, tiene alto contenido de magnesio y zinc y son antioxidantes. Entonces, es un producto que también se puede marquetear como antioxidantes para prevenir el mexilamiento celular, ¿no? Entonces, estas son características importantes que queremos promover. A todos los oyentes que nos van a llamar, porque en esta radio los oyentes llaman, a los tres primeros se les va a regalar este paquete, qué lindo, ¿ah? Un libro de información sobre la papa, que acá tengo el libro, que está, la verdad, precioso. Segundo, su canasta de papas nativas. Y tercero, un polo del Día de la Papa. Ah, estupendo. Así que pueden llamar a los teléfonos que ya saben, ¿no? Ahí hay llamadas en espera. Caballero, si ponen los audífonos, podemos conversar con nuestros oyentes. Con todo gusto. A ver, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Antonio de Pueblo Libre. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres comentar sobre la papa? Ya te ganaste lo que te dije, ¿ah? Sí, yo la escuché. Quiero preguntarle al ministro. Yo conozco perfectamente que en la Universidad Agraria hay un centro internacional de la papa. Los señores de la parte agrícola trabajan intensamente para lo que él ha explicado últimamente sobre la conservación de la papa. Pero quisiera que el ministro se interese en dar información al pueblo peruano las cualidades curativas de cada una de las papas que se producen desde los 100 metros hasta los 4.000 y pico. Porque cada una tiene cualidades curativas, no digo alimenticias, que son otra cosa. Eso es lo que quisiera que explicara el ministro. Y si pudiera él mandarle acá a la radio a alguien que conoce de eso y lo diga, perfecto. Entonces, ese lo dirá. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente llamada. Juntamos las llamadas y vamos con la respuesta luego. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos elevando el día de la papa con el ministro de Agricultura, Luis Guinapio, Miguel Quevedo, especialista en papa. Y conmigo, que solo sé comer papa. Los tres paperos. Exactamente. Papeando a gusto. Bueno, bueno, ya viene el día de papacitos también. ¿Tu nombre y de dónde llamas? Mi nombre es Adito Anticona, San Juan de Milo Flores. Adelante, por favor. Sí, yo estoy justamente felicitando la idea de que están procesando la papa, ya no solamente la están exportando como materia prima. Y así debería ser en todo. Eso es algo, una idea formidable, de que vaya nuestro producto, aunque somos desde antaño, desde siempre, somos el país productor. Y por ese lado también debería ser lo mismo con el oyuco y con otras cosas más, ¿verdad? Nada, Augusto. Felicitarte nada más y, bien, gracias por mi premio. Muchas gracias. Muy buenito día. Vamos, con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Augusto. Hola, Martín. Hola, Martín. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal hablen los olivos, Augusto? Estoy esperando que mi mamá me haga mi causa ahorita. Ah, acá, mira, ¿verdad, no? ¿Cómo, eso debemos preguntar a la gente? ¿Cómo es que te gusta más la papa? Claro, a mí me gusta la papa. La causa. La causa, pues, es tremenda, ¿no? Me gusta en caucao, en champainita, en todo. En todo, le echamos papas acá. Así es. Claro, se hay un montón de papas para comer, Augusto. Acá en el mercado es la primera, siempre compramos. Ah, sí. Guamantanga, Guairo. Cinco por cinco soles. Aunque ha subido mucho. ¿Ha subido la para papa? Sí, antes estaba muy rata, se encontraba más bonita. No sé qué ha pasado. Mira, ¿sabes qué pasa cuando sube? Lo que pasa es que nosotros pagamos acá en la ciudad es un poco más. Pero ponte alegre porque en ese caso los campesinos, que de alguna manera algo les tiene que tocar, que están en los sectores más pobres del país, los que cultivan y cosechan la papa, estamos también ayudando, es un factor de inclusión social, ¿no es cierto? Muy bien. Ah, claro, grabazo, sí. Vamos con las respuestas. Si pueden responder, soy ministro, esa parte de la inclusión social vinculada a la papa, ¿cómo vincularla? Sí, el proceso de modernización de la agricultura peruana en el campo andino pasa por el tema de modernizar la producción de los cultivos andinos comenzando por la papa. Pero respondiéndole a Antonio, que habló el primer oyente que se comunicó con nosotros, es el tema de las aptitudes curativas. Entonces vamos a tomar nota de su propuesta de que venga alguien del ministerio para que explique los efectos antiinflamatorios, hemostáticos, de todas las variedades de papa. Es decir, la nueva frontera del conocimiento de la papa ya no solamente es venderla como chips o como juelas, sino encontrar qué principios activos farmacéuticos, curativos, tiene o qué materiales nuevos se pueden sacar a partir de los almidones de la papa para poder trabajar productos de alta tecnología. Esa es el trabajo que deberíamos hacer, pero ese es un tema que podemos ver en otra conversación. Pero eso requiere mucho esfuerzo, ¿no? Hay otros países que están mucho más avanzados, a Nueva Zelanda, fue una vez, y cómo las universidades están vinculadas con la empresa y con la agricultura. Y es una industria, pero de venta de productos vinculados al agro, a las vacas, ¿no? Ya no venden vacas, venden los chips, toda la cosa que va alrededor de eso. Así es, ese es el objetivo, ¿no? Meter tecnología para poder trabajar otra forma de ver estos cultivos andinos. El señor Anticón habló de el procesamiento de los cultivos andinos y me parece fundamental, tiene que haber valor agregado, no solamente nos podemos quedar con las materias primas. Y Martín habló de la cocina peruana. Entonces, la identidad de la papa en nuestra cocina, en nuestra cultura, es fundamental. Absoluta, ¿no? Y sobre, y parte del gran éxito de la cocina peruana, pues tiene que ver con la biodiversidad. Y la papa es uno de los estandartes de la biodiversidad. Hay tres mil variedades de papas, ¿no, Miguel? Sí, tres mil variedades. Hay un grupo grande que nosotros le llamamos papas nativas comerciales, ¿no? Pero hay otro grupo grande de papas nativas promisores que es justamente la que tú estás consumiendo y la que estamos mostrando. ¿Y estas cómo, 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 cómo se llaman? Esas se llaman guairo macho. Guairo macho. Guairo macho. Que es el, que está mayormente en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac. Y otro tenemos, por ejemplo, como la leona, que también tiene alto contenido de antiocianinas. También se usa para chips. O huencos, o chingos. Hay bastantes variedades. O añil que tienen bastante concentración de antiocianinas. Entonces, lo que queremos es promover ya el valor nutricional de estas variedades nativas, ¿no? En el mercado. Y los colorantes también, ¿no? Los colorantes de antiocianinas son colorantes que los vinos les da el color natural con colorantes a base de antiocianinas, que puede ser del maíz morado, podría extraerse de ahí. Pero también la antiocianina tiene capacidades curativas. Entonces, todo ese mundo de la tecnología... Es todo el mundo que hay ahí por desarrollar, ¿no? Muy bien, estamos acá celebrando el Día de la Papa Nacional, pero no le metemos el énfasis suficiente que requiere todo lo que está pasando en el Ande peruano. Bueno, la quinta parte de los dos millones y medio, la cuarta parte de los dos millones y medio de productores que tenemos en el Perú, y que ahora recién con el censo agrario, el cuarto censo agrario, que el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Estadística e Informática está organizando para este año, 15 de septiembre comienza el censo agrario, y también eso tenemos oportunidad de conversar a gusto. Vamos a saber exactamente cuántos productores tenemos, pero nuestra estimación son 600.000, por tanto, pues, es casi la cuarta parte de todos los productores. 6.000 personas, familias... Productores, productores que tienen sus familias, ¿no? O sea, que son 600.000 más sus familias. Más sus familias, trabajan, producen papa. Estamos hablando de una parte importante de la... La cuarta parte, la cuarta parte de todos los productores de agrícolas del Perú, pues, están produciendo la papa. Entonces, ahí está el componente, el componente social. Y se puede sospechar que no es el segmento más rico de la población, que al contrario, están en la parte más abajo de la distribución del ingreso. Es cierto. Entonces, cuando decimos que la papa está cara en el mercado, que ha subido un poquito, nosotros quisiéramos, y estamos trabajando fuerte para la asociatividad campesina y la gerencia rural, para que, del precio que pagan los mercados, cada vez mayor proporción sea para los productores. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el... Para que en la cadena no se quede todo y al campesino no le llega nada. Exactamente. Ese tema de la equidad, ¿no? Que es un tema importantísimo para la sociedad peruana, es que tenemos que crear las capacidades y crear las condiciones para que los pequeños productores menos favorecidos de las cadenas productivas se organicen, cuenten con el apoyo del Estado, ya sea el gobierno regional, el gobierno local, nosotros, el gobierno nacional, para que ellos puedan conseguir los conocimientos gerenciales y puedan ya hacer sus estrategias y decir, nos vamos a meter, ya no todo a papa masiva, sino la mitad van a ser papas nativas. ¿Y por qué la papa nativa es una idea, una manera inteligente de enfrentar el tema? Bueno, primero porque son las papas amarillas, que son unas papas nativas, las papas coloreadas, o sea, tienen elementos adicionales de sabor o de color o otro tipo de atributo que el mercado lo aprecia y paga un poco más. Entonces, ese es el tema, la gente tiene que irse hacia los cultivos en los mercados más dinámicos que pagan más. Pero no solamente es un asunto de precios, sino, ¿cómo me organizo como productor para yo poder tomar la mayor partida de dinero de lo que el mercado está pagando? Y eso es organización empresarial de los productores y en eso estamos trabajando muy fuerte, Augusto. Hay llamadas, y acá, por ejemplo, en mi Twitter me van poniendo que hay restaurantes peruanos que usan la papa cada vez más. Por ejemplo, Fratelo, restaurante Fratelo. En Fratelo tenemos ñoquis de papa María todos los días y los veintinueve es el día del ñoqui. ¿Día del ñoqui? Vamos con las llamadas, adelante, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Augusto. Te habla Mari. Hola Mari, ¿de dónde llamas? De acá del lince, yo estoy en el site del callao y en el lince estoy llamándote. Muy bien, adelante, Mari. Yo a mí, ¿por qué no promueven el consumo de la papa en dulces? Yo preparo manjar blanco de papa María que es delicioso. Incluso tengo una hermana que prepara queso a base de papa. ¿Ah, sí? Sí, y es muy rico. Entonces, eso también deberían de promoverlo. Ah, pues fantástico. El manjar blanco que es una delicia y sobre todo para los niños. Estupendo. Ah, estupendo. Qué buena idea, Mari. Felicitaciones, muy buena idea. Gracias, adiós. ¿A ver cuándo te caes por acá con el postre? Ah, bueno, cualquiera de estos días. Estupendo, está escuchando con música de fondo la gran serenata de los Andes de Jean-Pierre Mañé y todo su equipo. La verdad que bonita mañana hemos tenido acá. Vamos con otra llamada. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Augusto. Hola, ¿con nombre le llamas? Delfina. Delfina. Ajá, Vitarte. De Vitarte. Adelante, Delfina. ¿Qué nos quiere decir? Oye, a mí me encanta esa papita que están hablando nativa. Uf, otro saborcito tiene riquísimo. También se come como con papalabancayna, pero como son chiquititos se pela y delicioso con su cremita. Con cáscara. Así es. Y su causita, ¿no? Delicioso. Es una... Bueno, formidable Delfina, un besote. Ojalá que bajen de peso. ¿De peso? Muy, muy, esto, no, mucho ha subido. Ojalá que baje de peso la papa. Precio. Yo pensé que le decías, ojalá que usted baje de peso, yo también quisiera. No, compadre, ya estás. Adelante, lo entiendo con gusto. Salud. Hola, ¿tu nombre? Leonardo, estoy a gusto. Leonardo, tienes una voz así del ocultor de Radio Antigua. Ah, caramba. Carlos Raposo Delgado. Eso, adelante, Leonardo. Mira, aquí, señor ministro, una pregunta. Yo, este, cuando era niño y hasta mi juventud, estuve metido en esto de la comercialización de la papa en los mercados. Y hay algunas papas que ya no se ven y eran excelentes. Por ejemplo, hay una que le decíamos palta, que tenía bastante eso de los omegas, esa coloración moradita, no se ve, ¿no? También una que llamaban guasahuasi, que justamente da el nombre a un lugar allá donde están, donde tienen las semillas de las papas, un semillero, ¿no? Entonces, todo eso, ¿a qué se ve que se hayan perdido? Hay otras que salen demasiado caros y también, por favor, también yo veía de que los campesinos traían y para pagar les regateaban el precio, ahí los mayoristas sacaban el mercado mayorista, hacían esperar pues bastante tiempo y lo que se llevaba, digamos, la parte más grande, la parte de León, eran los intermediarios. Sí, pues. Muy bien. Gracias, Leonardo. Muy interesante, como no dices. Caballero, ¿qué comentarios tiene? Gracias a Mari de Lince por el tema de la innovación, ¿no? Ese gran talento, ese gran talento e ingenio de los peruanos y peruanas para innovar, ¿no? En este caso, los postres. Entonces, todo eso, va a haber un festival gastronómico coincidente con el Día de la Papa y ahí le proponemos a la señora o señorita Mari que pueda presentar su manjar de papa y el dulce, el queso de papa que hace su hermana, sería ideal. En el caso de Delfina, de Vitarte, interesante, ¿no? Papa nativa, la causa de papa nativa, ¿no? Que es una cosa revolucionaria que también suena a innovación. Y Leonardo, el comercio de la papa se lo voy a dejar a Miguel para que... Adelante, Miguel. Sí, bueno. Yo quería aprovechar también dentro de estas celebraciones que hacemos el Día Nacional de la Papa en las 19 regiones productoras de papa. La celebración es en las 19 regiones y en Lima también tenemos una plataforma institucional donde estamos organizando con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el Centro Internacional de la Papa, con ONGs, con las Coordinadoras Nacionales de Productores de Papa, el tercer festival nacional de papa nativa que vamos a hacerlo en el Parque de la Exposición del 30 al 2 de junio. Entonces, también queremos invitar a los consumidores de Lima a tener la oportunidad porque van a haber productores de siete regiones con estas papas nativas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces va a haber la posibilidad de poder adquirir estas papas nativas diferenciadas y especiales. ¿No hay un gran evento acá? Sí, en el Parque de la Exposición. ¿Y por qué no le meten a eso música también? Que vaya a Jean-Pierre Mañé, la Zarita, y le hacen así una cosa así a todo meter. Sí, vamos también trabajando con eso de las festivales de danzas. El señor Ángual que está formando una banda de los huachiturros acá de Lima. ¿Alguien puede ir? Respecto a los... Aprobado, Ministro. Magnífico. Respecto a las variedades, mire, el mejoramiento genético de las papas en el Perú no tiene más de 60 años y desde ese año se han ido generando variedades, ¿no? Hay variedades cíclicas que están más o menos siete, ocho meses, ocho años y se erosionan, se pierden y nuevamente salen otras variedades. El amigo habla de la Cheta Blanca de Guasahuasi, de Revolución, Participación, Merpata. Son variedades que ya no están, que se han perdido, pero continuamente este proceso de mejoramiento genera nuevas variedades de mejor rendimiento y de mejor calidad, ¿no? Resistencia a plagas. Respecto a lo que es comercialización, Lima es... recibe aproximadamente mil quinientas toneladas diarias de papa. ¿Al día? Al día. Mil quinientas toneladas. Estamos hablando de casi 250 camiones que vienen a Lima y la comercialización mayormente es abierta entre productores y comerciantes, pero lo que estamos nosotros como ministerio facilitando es la articulación directa de productores a los supermercados, a las procesadoras o directamente a los comerciantes, ¿no? para tratar de cortar un poco la intermediación y que el productor pueda tener una autoridad. Estupendo. Ministro, entonces, en resumen, ¿de qué se trata la cosa? Se trata de promover el consumo de papa durante todo el mes de mayo en especial y destacar el aporte de los productores y productoras de los Andes a estos 300 mil productores para la alimentación popular y también destacar el esfuerzo de los gobiernos regionales, especialmente el gobierno regional de Huancabelica, claro, para coordinar con el Ministerio de Agricultura. Estos políticos son muy buenos en que hay que enlazar gobierno central, regional, gobierno local, ¿no? De cómo llegar a enlazar ahí el esfuerzo, cada uno aportando lo suyo, cada tipo de gobierno. Exactamente, ese es el gran aporte del Ministerio de Agricultura que se suma a los gobiernos regionales y locales para celebrar este cultivo, la producción de todos y le da un mensaje al país de optimismo y decir que estamos trabajando para el relanzamiento productivo del agro de los Andes y también de todas las actividades productivas relacionadas con el mercado interno. Caballero, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan permitido que este mes acá en el programa tengamos la papa papeando a gusto y la próxima semana vamos a comerla sobre las propiedades medicinales y nutritivas de la papa. Todo el mes a comer papa es el mes de la papa y el 30 de mayo nos vamos a Guancabelica ¿Puedo estar en el jurado para elegir a la misma papa? Esto fue Papeando con Augusto Gracias a Ministerio de Agricultura En mayo La papa pone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!